Oh, vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve. Vuelve. Ahí. Pasa, pasa, pasa. No me... No, no, no. Ahí está. Ah, qué pena. Si te lleva el gancho de aquí arriba, le tiro. No, no, ve... O sea, eso. No, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Está buscando hasta aquí eso. Oh, sí, sí. Llávala al gancho, llávala al gancho. Jajajaja, ha sospechado, ha dicho. Vale, vale, me has pillado. Chao, para ti que sepas. Claro.